Apareció una valija que no tiene por qué estar ahí, que nunca estuvo ahí. Entonces el personal de limpieza dio aviso a las autoridades del tribunal oral. La doctora Oviedo, con muy buen criterio, llamó al 911. Y bueno, ya se hizo cargo, llamaron a la división explosiva. Esperemos que no sea nadie, podamos volver a trabajar en normalidad. La valija estaba allí, no hubo ningún llamado previo. Escuchamos la palabra del fiscal Beidtoy. No, no hubo... Le llamó la atención porque las puertas están cerradas. Y esa puerta estaba entreabierta, le llamó la atención, abrieron y vieron esa valija, dieron aviso y obviamente por precaución, porque aparte no hay que desconocer que es una valija que está en un gabinete de gas. Si bien es cierto que no hay gas en el edificio, pero está puesto en un gabinete de gas. Entonces ante esta situación se llamó al 911, está trabajando la división de antiexplosivos y bueno, esperemos que no sea nada, ¿no? Hasta el momento que han podido detectar, porque veíamos que estaban los perros trabajando. Hasta ahora la valija, nada más. Después ya no podemos acercarnos porque hay que dejar que trabajara el personal idóneo en la materia para que, bueno, nos informe qué pasa. Sorprendió la situación anormal, ¿no? Lo que usted estaba destacando. Sí, sin ninguna duda. ¿El personal de limpieza se dio cuenta de esto? Todos los que trabajamos acá, la Defensoría, los jueces del Tribunal Oral, nosotros, el Ministerio Público Fiscal, todos, como habitualmente, como todos los días.